3, 4, 6 Pero nomás dejen que me traiga mi pelota cuadrada y esto no pasa 5, 6, 7 ¿Me dejas jugar con tu pelota? ¡No! Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? 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 ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Pero ¿por qué no? ¡Ya cállate! ¡Cállate! 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 ¡Qué mereces! ¡Ya! ¿Pero por qué no? ¡No me simpatizas! ¿Pero por qué no? ¡Mira! ¡Me vuelves a decir eso y no respondo de mí! ¿Pero por qué no? ¡Con permiso!